hola bienvenidos un día más a mi canal como lo vieron en el título de este vídeo hoy vamos a estar haciendo un pequeño tour por la tienda del dólar city pero en la sección de navidad porque si ya llegó la navidad al dólar city aunque fue una muy pequeña parte pero si ya llegó y quiero mostrarte los productos comienzo con este letrero en madera que tiene un valor de 14 mil pesos como lo puedes ver hay uno que tiene forma de buitos y otros en forma de duendes la verdad bastante bonito este otro letrero en madera con un mensaje de navidad obviamente pero en inglés tiene un valor tan solo de 10 mil pesos hay de dos tonos que es color como madera y este de color blanco que la verdad bastante bonito como te dije esta es una pequeña sección que llegó en la tienda del dólar city la verdad es que todavía no ha llegado mucho producto pero de igual manera quiero mostrar que los nuevos o los más interesantes que yo vi como este letrero en tela que tiene un valor de 10 mil pesos la verdad bastante bonito como puedes ver está este en este tono que es blanco y negro y también hay en negro y rojo también estuve encontrando este arbolito de navidad nevado este ya estuvo también el año pasado este tiene un valor de 18 mil pesos y este es un poco más pequeño tiene un valor de 10 mil pesos este arbolito de navidad es como en una pasta que es bastante resistente tiene un valor de 12 mil pesos y funciona a batería esta bolita de navidad la verdad bastante bonita como está ya hay otros motivos esta tiene un valor tan solo de 18 mil pesos el mismo árbol que demostré en pasta pero en una versión más pequeña vale tan solo siete mil pesos aquí como puedes ver hay diferentes luz yo te aprovecho de que se está viendo este vídeo ahora aproveches y cómplenla porque todas son una de las cosas que se agotan rápidamente cada cajita tiene un valor de 18 mil pesos puedes encontrar en color rojo verde púrpura azul multicolor y esta que me pareció bastante interesante que es luz blanca cálida según ahí te dejo ese dato por el área de las esferitas o de las bolas de navidad la verdad es que no vi nada nuevo simplemente te voy a mostrar las que estuve viendo yo que me parecieron más interesantes como esta que tiene un valor de 14 mil pesos hay de diferentes colores diferentes modelos también está esta que es como un tornasol que valen 10 mil pesos cada una vamos a comenzar mostrándote los ornamentos los que para para mí eran más interesantes comienzo con este ornamento que es un buzón para la carta del niño dios que tiene un valor tan solo de 10 mil pesos la verdad bastante bonito estos ornamentos también estuve encontrando uno que es como un copo de nieve pero en forma de galleta este sí me encantó muchísimo tiene un valor también de 7 mil pesos hay de diferentes motivos como este que es una casita la verdad me parecieron bastante curiosos bastante coqueticos muy 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 bonitos la verdad que sí está esta que es en galletica de jengibre uy no definitivamente creo que estos fueron uno de los ornamentos que más me gustaron y que más llamaron mi atención la verdad espero que el dollar city un poco más adelante acercándose la navidad traiga mucha más decoración de navidad cosas nuevas realmente espero que el dollar city traiga productos nuevos y un poco más novedosos para mostrárselo como pudieron ver también está estos ornamentos que vienen en forma de duende y de pingüino venden por tres y vale 10 mil pesos este paquetito sigo mostrándote los ornamentos está este de santa claus que es como en madera perdón este es como en cerámica la verdad que pesa bastante y se ve de muy buena calidad este vale 10 mil pesos también está este en forma de pajarito la verdad bastante coqueto también vale 10 mil pesos el ornamento que estuve viendo este mire que este es como también de pajarito pero en tela este vale 7 mil pesos vamos a mostrarte los adornos de navidad este es como de un nacimiento este se trabaja a batería es decir que puede alumbrar y tiene un valor de 10 mil pesos la verdad este es un producto que también estuvo el año pasado pero igual es un producto bastante interesante este ornamento que es en forma de árbol de navidad que viene por dos tiene un valor de 6 mil pesos quiero mostrarte estas cajitas que es decoraciones de vallas en la cajita vale tan sólo 7 mil pesos y hay de diferentes colores este ornamento que también viene para trabajar a batería es decir ya viene con una luz en todo el centro aunque este no pude encontrarle el precio pero yo supongo que debe estar como en 12 mil pesos aproximadamente también estuve encontrando este adorno ya ustedes aquí este me gusta bastante este vale 7 mil pesos estuve encontrando en color plateado y color dorado en este punto lo que te puedo recomendar es que si algo de estos productos te gusta o te llama la atención vayas y lo compres porque porque estos son productos que se van a agotar muy rápido mientras se va acercando más la navidad entonces debemos como quien dice aprovechar mientras estén y comprando poco a poco este tipo de productos que a nosotros nos gusta para la navidad este paquetico de ornamentos que vale siete mil pesos trae dos piñas que vienen nevadas con cerezo la verdad bastante bonita también puedes encontrarla como puedes ver sin que no iba a decir simplemente la piñita pero de igual manera las dos están bastante bonitas como te dije por siete mil pesos estas florecitas de decoración valen seis mil pesos y vienen por tres unidades las estrellas para el árbol de navidad pues por el momento aún están las mismas que estuvieron el año pasado esa que ves de transparente vale diez mil pesos y esta blanca que es un poco más grande vale dieciocho mil pesos los pies para algo pues esta vez también de igual manera hay los mismos que están el año pasado pero vi uno que me interesó muchísimo por ejemplo está este que vale dieciséis mil pesos estos son básicos hay blanco con figuritas plateadas y está este en color rojo pero este que está aquí al ladito creo que es nuevo no lo estuve viendo el año pasado y me pareció bastante interesante la verdad bastante bonito este tiene un valor de dieciocho mil pesos y las medidas son de ciento seis punto seis centímetros de diámetro la verdad que me gustó bastante este pie de árbol pues es algo diferente como te dije yo no el año pasado realmente no lo vi y lo puedes encontrar en dos motivos que viene este ahí traté de abrirlo lo mejor que pude para mostrarte lo viene este que es en santa claus y también viene el muñeco de nieve entonces bueno ahí te dejo ese dato ya sabes que si te interesa creo que es recomendable ir comprando poco a poco todos los productos que nos van gustando porque estos son productos que sé que van a volar bueno vamos a seguir mostrándote un poco más esta guirnalda para las decoraciones esta vale dieciocho mil pesos viene una medida de 2.4 metros y también está esta otra guirnalda que es un poquito más sencilla pero que viene con cerezos esta tiene un valor de catorce mil pesos de igual manera de la misma medida 2.4 metros la verdad que espero que esta tienda este año traiga como una decoración un poco más diferente un poquito más fuera de lo tradicional a ver bueno voy a a estar muy pendiente de la tienda si cualquier cosa sabes que por este canal te voy a estar mostrando lo nuevo que va a traer la tienda para esta fecha de navidad aquí los lazos como puedes ver también sigue siendo lo mismo hay obviamente diferentes modelos diferentes colores diferentes tamaños se manejan un precio entre de 12 a 16 a 18 mil pesos segundo ahí te lo estoy mostrando un poquito a poco ya tú vas mirando cuál es el que más te va gustando a ti la verdad sí espero que esta navidad dolar city traiga decoración un poco fuera de lo normal o de la tradicional ya que pues obviamente cada año va avanzando uno cada año se van mostrando nuevas tendencias entonces sí tengo fe de que dolar city sé que va a traer un poco más de variedad como para ofrecernos a nosotros y en este momento en este punto simplemente en dolar city hay un solo pasillo para toda esta decoración de navidad porque también en dolar city está halloween entonces bueno creo que por esa razón aún todavía como que no han surtido toda la tienda de las decoraciones de navidad entonces entonces si o si toca estar pendiente aquí el canal y para eso debe suscribirte a este canal para que no te pierdas vídeos a futuro y no te pierdas todo lo nuevo que te voy a estar mostrando en este canal hay como puedes ver también estás estos adornitos como para la puerta bastante bonitos por un valor tan solo de 7 mil también hay de 8 mil pesos este esta cubierta para silla que tiene un valor de 14 mil pesos si no me equivoco la verdad bastante linda aquí en la parte de atrás está una goma como para que se pueda ajustar muy bien a la silla y pues no se vaya a caer hay de dos motivos este que es la carita de santa claus y también están estos otros que son de duende para colgar las coronas también estuve encontrando un gancho que para la corona que viene con ventosas este tiene un valor de 6 mil pesos esto me parece bastante útil porque así podemos colocar la corona en cualquier espacio que nosotros queramos voy a mostrarte ya este último pedacito que estuve encontrando aquí en la tienda que en esta sección están todos los arbolitos de navidad los árboles pequeños este dice en su etiqueta que es un arbolito que es un ornamento que vale 16 mil pesos aquí al leito estuve encontrando este dorado que viene así como tipo nevado pero que ya viene con luces incorporadas este tiene un valor de 16 mil pesos también la verdad este me parece bastante bonito más que todo porque ya tiene luces entonces en esa parte ya nos ahorramos como quien dice la luz es decir simplemente lo colocamos y listo este arbolito que el año pasado fue una tendencia la verdad que éste se vendió bastante aquí en la tienda lo estuve viendo por todos lados sigue estando este nuevo año por un valor de 18 mil pesos vamos con los adornitos como para las puertas que son o estos follajes o estas ramitas este tiene un valor de 18 mil pesos también estuve encontrando otras ramas la verdad que sí sí hay bastante esta también es una de las cosas que más vuela en la tienda aquí como puedes ver está esta ramita que tiene un valor de 18 mil pesos también sirve como para colocarla en las puertas de los cuartos o en la puerta principal porque no conjunto con una corona mira estas ramitas que encontré que la verdad me parecen bastante divina obviamente si la siento que están como un poquito costosa pero bueno que ustedes saben que todo lo de navidad siempre es costoso esa ramita estuvo costando 10 mil pesos y este tallo estuvo costando 12 mil pesos en color plateado como te dije hay bastante variedad en cuanto a ramitas y 30 años en esta sección también estuve encontrando estas guirnaldas de cerezos que esta vale 18 mil pesos pues calculo yo porque realmente no alcancé a ver precio hasta allá arriba entonces debe estar entre 18 a 16 mil pesos como puedes ver también está esta otra guirnaldas decorativa que tiene piñas nevadas y trae cerezos y vienen como con un chute la verdad esta sí me gustaron bastante y me parecen bastante bonita tiene un valor de 14 mil pesos como te dije viene por 200 centímetros aquí al leito también está esta otra guirnaldas decorativa que tiene un valor de 12 mil pesos y tiene una medida de 152 centímetros encontramos estas vallas que es un paquetico que vienen por cinco arreglos de vallas por tan solo 7 mil pesos voy a mostrarte estos hermosos renos que tienen un valor de 7 mil pesos esto es un producto también que se vende bastante aquí en la tienda porque obviamente como puedes ver son bastante bonitos voy a mostrarte esta cajita que vienen por dos arbolitos estas también estuvieron el año pasado pero de igual manera me parece que son bastante interesantes mira estos arbolitos que vienen por dos uno en color blanco y otro color un poquito más oscuro por 12 mil pesos y también está esta otra cajita que vienen los dos arbolitos verdes la verdad me parece muy bonito para decorar cualquier espacio quiero mostrarte este arreglo con chutes con piñas y con cerezos la verdad divina este me encantó tiene un valor simplemente de 18 mil pesos también encontramos este otro arreglo en plateado por el mismo precio y también obviamente de color dorado como te dije este es un pequeño recorrido ya que la tienda no ha surtido mucho y te estuve mostrando los productos más nuevos e interesantes que encontré en la tienda suscríbete para más vídeos nos vemos en el próximo chao